El dueño del negocio vino, yo dije, pero ¿qué está pasando? Y él vino muy desesperado y yo, ¿qué está pasando? Y yo, él no me quería decir, porque sabe cómo yo me pongo mal. Entonces, según me ha acontecido, nosotros vivimos ahí, yo trabajo ahí. Mi hermana, ¿no? Eso es un negocio y una casa. Hablan parientes. Continuamos dando seguimiento al caso en donde una menor fue encontrada sin vida. En el baño de la residencia de su jefe, caso que mantiene a toda una comunidad consternada. Hablamos de Luz María Javier, de 17 años de edad, quien supuestamente perdió la vida electrocutada mientras tendía ropa en el interior de un colmado, ubicado en el sector Villaverde, en La Romana. Esa niña la crió a los ocho meses y ya grande, no quería estar conmigo porque ya como que quería estar un poco de su cuenta y coger calle. Entonces, ahí en ese colmado, ese señor la metió a la doba ahí. Me dicen... Más de uno han sido los cuestionamientos. Muchos más han cuestionado la forma en que ocurrieron estos hechos. Algunos vecinos dicen haber escuchado hasta gritos y haber visto a la joven llorando la noche anterior. Además, esta fue encontrada desnuda. De su lado, una hermana de la fallecida, también menor, dice que ella y su hermana se habían independizado de la familia y trabajaban y vivían en el negocio. Expresa que su hermana se fue a duchar alrededor de la una de la mañana y cuando fue a atender unos panties en un alambre, se quedó pegada. La joven de unos 16 años de edad, dice que a pesar de todo lo ocurrido, continuará viviendo en el colmado, a pesar de que trabajaba en otro lugar actualmente. Dice que no se prostituía, pero que tampoco paga renta. Mientras que la tía de la joven, identificada como Cecilia Javier, pide que el caso sea investigado a fondo. El abuelo de las menores expresó que sus nietas nunca pasaron hambres mientras se encontraban a su lado, pero éstas se fueron porque querían vivir de su cuenta y fue cuando el dueño del colmado las acogió. Caso extraño, porque vivir con una menor de edad, en este caso dos que no son nientes ni parientes, da mucho a que pensar y genera muchas opiniones en la sociedad. Ustedes, sí, ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué creen de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, como arroba829music. Y el mío, el mío personal, arroba Adam Lester. Nos vemos en el próximo video. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Hazlo ahora. 829 Music en Vial. El canal con las noticias más actualizadas. 829 Music en Vial. Actualízate.